Hola, muy buenas, bienvenidos a otro episodio de Batalla Película vs. Película. Hoy estoy muy contento porque voy a sacar a dos películas diferentes en el género que yo estoy acostumbrado a hacer siempre, ¿no? En el bélico, digamos, casi siempre hago películas bélicas, o de acción, etc., ¿no? De ciencia ficción. Pues hoy os traigo dos películas que han tenido un gran impacto en estos dos últimos años, en concreto en el 2013 y en el 2014, y que ha dejado muchos sabores de boca diferentes. Son películas de thriller, de terror, de acción, digamos, han creado otra nueva saga, están inmersos en una idea fantástica en la que pueden sacar mucho jugo con diferentes películas, cortos, series, cómics o lo que sea. En fin, va a ser una review que no tiene desperdicio. Estoy hablando de las películas La Purga, La Noche de las Bestias, del año 2013, dirigida por James de Monaco, y Anarquía, La Noche de las Bestias, dirigida por James de Monaco, en el año 2014. Bien, dos películas, una original y otra secuela. Fijaos lo que es el cine, ¿no? Porque una película, digamos, de terror, de thriller, que cueste, digamos, estoy hablando ahora mismo de La Purga, que cueste 3 millones de dólares y recaude más de 90 millones en todo el mundo, un bombazo, un bombazo, pero tremendo. Fijaos en otras películas de terror que hay ahora, que lo intentan, ¿no? Que intentan evolucionar, digamos, innovar, intentar conseguir beneficios, dinero, que la gente le guste esta película, que diga, este es un peliculón de terror, de suspense. Muy pocas películas la consiguen. Y esta película fue una idea increíble, de las pocas que ya hay, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados, digamos, a ver películas como de demonios, de fantasmas, de espíritus, de posesiones, de... En fin, asesinos en serie, digamos, también, ¿no? Pero esta historia que ha creado el James de Mónaco y que los productores de Paranormal Activity han tenido cojones de hacer, ¿no? Porque el guión es de James de Mónaco también, o sea, toda la historia escrita y dirigida por James de Mónaco. Un director prácticamente sin méritos alguno, porque solamente hizo una película, creo. Una película, tiene ya tres películas junto con Anarquía y La Purga. Hizo el Staten Island y ya está, o sea, no hizo nada más. En el 2009 y eso fue todo. Pero ha creado un nuevo tipo de película de terror, de thriller, que, digamos, impactó al mundo. Lo maravilló de una forma espectacular. Vamos a hablar primero de La Purga. La Noche de las Bestias del año 2013, dirigida por James de Mónaco. Bien, fijaos la historia. Estamos en el año 2022, ¿de acuerdo? El año 2022, digamos que la tecnología no ha avanzado prácticamente nada. Es una historia real, la verdad, está bien hecho así. Fijaos, 1% de desempleo, cero ataques violentos, cero delincuencia, violencia mínima. Todo es súper idílico, ¿no? Todo es perfecto en los Estados Unidos de América. Pero, fijaos lo que hay detrás de todo eso. Una noche al año, una noche al año, El crimen, la violencia, la delincuencia, todo es legal. Digamos que los nuevos padres fundadores de Estados Unidos, digamos, crearon lo que se llamó La Purga, en la que durante 12 horas, a partir de tal hora, al anochecer ya, hasta el amanecer, Cualquier persona de los Estados Unidos puede cometer actos violentos, bestiales, matar, asesinar, violar... Lo que peor te imagines, lo pueden hacer, es legal. No hay policía, no hay ambulancias, no hay hospitales, nada funcionará hasta la mañana siguiente, en la que se haya terminado la noche de la purga anual. Es decir, es una historia cojonuda. Es una historia cojonuda, digamos. Todo eso del desempleo, todo eso, es por la purga. Es como decir, lo que necesitamos hacer los hombres para, bueno, el ser humano, para tener una vida idílica, ¿no? Digamos que esta película te demuestra que el hombre es malo por naturaleza. Es una bestia salvaje por dentro y la envidia, la avaricia, todo, 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 guardado dentro de ti durante un año, para que luego una noche puedas sacarlo y puedas coger tu arma preferida, hacerte una motosierra y empezar a matar a gente por la calle. Sobre todo, digamos, está muy bien pensado porque, digamos que solamente mueren los pobres. Porque, claro, lógicamente, los ricos tienen dinero para pagarse una casa, para pagarse un refugio, para pagarse un sitio donde poder resguardecerse durante la purga y no ser asesinado, devastado, descuartizado, o lo que sea, ¿no? Es impresionante y brutalmente salvaje no la película, sino el pensamiento de esta cinta, ¿no? Porque, digamos que si tú vivieras eso de verdad, te hace pensar, ¿tú participarías en la purga? ¿Sacarías la bestia que hay dentro de ti y saldrías a la calle por la noche y matarías al tío que te ha jodido la vida durante todo un año o durante toda la vida, a tu jefe que te tiene puteado en el trabajo y le dices que te voy a matar, hijoputa, que me has despedido, me has hundido la vida. Coges un machete y le empiezas a clavar. O sea, fijaos lo que es la historia en sí de la película, ¿no? Yo creo que todos tenemos dentro de nosotros una idea de la purga dentro, ¿no? De querer. Algunas veces, vamos, es que, destruirá al tío que es que le matarías, vamos. Eso es lo que James de Monaco ha logrado hacer con esta película. No es una película, digamos, terror, terror, terror. Es una película thriller y luego combina con terror porque recordemos que la purga, la idea está hecha, digamos, en la primera película para dar más terror. Esta primera película se basa sobre todo en una casa, en una casa familiar en la que los protagonistas son Ethan Hawke, que le conoceremos todos por ejemplo, por Training Day ya de entrenamiento y Elena Hede, que la conoceremos como la mujer de Leónidas en 300, ¿no? En la película. Básicamente, tiene un buen reparto. Ethan Hawke es una estrella de Hollywood. O sea, una película que de presupuesto de 3 millones de dólares y consigues a Ethan Hawke, o sea, es que es brutal como cojones, digamos, es que el productor dijo, es que voy a poner los huevos sobre la mesa, voy a intentar que esta película sea algo diferente y es que lo ha conseguido, lo ha conseguido porque fue un bombazo, la gente la veía y la veía, me acuerdo, yo tengo un amigo que la vio como dos o tres veces, no sé quién fue, no me acuerdo, pero creo que estaba en el instituto y dos o tres veces que la fue a ver, o sea, yo decía, la purga y fijaos que no me ha interesado mucho esta película ni la secuela hasta ahora, hasta que la he visto hace un par de días, me he visto las dos seguidas, o sea, he dicho, voy a verlas ya que las tengo, las tengo yo aquí ahora mismo, las tengo también originales, brutales, con una calidad impresionante, ahora hablaremos también de la calidad porque, por supuesto, hay fallos como en todos lados, ¿no? Bueno, pues, para mí, la purga es un nuevo estilo de hacer cina de terror y thriller, es totalmente, digamos, un poco americanada, en el sentido de que la purga solamente se hace en Estados Unidos, de que intenta que Estados Unidos sean un lugar muchísimo mejor, 1% de desempleo, hay crisis en Europa, hay crisis, pero en Estados Unidos no todo es perfecto, pero claro, ahí está la purga. Ethan Hawke es el personaje principal, es el padre de familia junto con Lena Headey, que están casados y tienen dos hijos, un hijo y una chica, un adolescente, bueno, ambos son adolescentes, ¿no? Y Ethan Hawke su trabajo consiste en vender una empresa de seguridad, ¿no? En el que instala prototipos de seguridad para las casas, puertas blindadas, techos blindados, cristales, antibalas, no sé qué, todo para protegerse durante el día de la purga, ¿no? Y en eso se basa el trabajo de Ethan Hawke, tiene todo el vecindario comprado, ya que todo el mundo ha comprado su sistema y tal, ¿no? Pero entonces, la trama consiste en que durante, cuando están en la purga, durante esa noche, un hijo de ellos abre la puerta y deja entrar a un vagabundo que le empieza a decir, por favor, necesito un sitio donde esconderme, por favor. O sea, es que ya te dicen, no le abras la puta puerta, no le abras la puta puerta que se va a meter en tu casa y la vas a cagar. Se mete en la casa y de repente ven que vienen una banda de pibes, pero como un mazo de tíos ahí, chicas ahí, en plan, dando terror, ¿no? Con máscaras, con bestia de bestia de novia llena de sangre, con machetes, con balas, con escopetas, con mazos ahí de... Y le dicen que esa es la purga de su noche, ¿no? Esos son unos chavales ahí súper ricos y que su purga es matar a ese maldito vagabundo que se lo entreguen o entonces entrarán ellos en la casa y le matarán también a la familia de Ethan Hawke. Y esa es la trama de la película, entonces tienen que buscar al pibe que se escondió en la casa, todo a oscura, se apagan la luz, no se ve nada, intentan buscarlo, esa es la trama de la película, ¿no? Digamos que esa parte se quedó un poco pobre porque centrar toda esa trama, la historia de la purga, algo genial, una idea innovadora, centrarla solamente en una casa es como decir nos falta algo, queremos saber qué pasa en las calles, no solo en la casa, qué pasa ahí fuera en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Los Ángeles, cómo está una auténtica batalla campal ahí en la ciudad, y nos quedamos solamente con una casa familiar y intentar sobrevivir en una casa por la noche. Ahí quería yo llegar, James de Monaco ha demostrado con estas dos películas que sabe escuchar al público, he visto el documental de la purga, de esta película y de Anarquía y la segunda y me quedo alucinado cómo habla de cómo intenta satisfacer al público con cada película. Ellos dijeron, el público decía que quería por eso, ver las calles de la purga, una historia nueva en la que no solamente estuvieron en una casa todo el rato una hora y media de película, pues James de Monaco en la 2 lo hizo, hizo Anarquía, hizo La noche de las bestias y lógicamente dicen todo el mundo que superó a la original. Es una de las películas de terror de las pocas que hay en el mundo que la segunda película supera a la original y supera por la historia, por la forma de volver a ver una misma idea pero con otra trama distinta. Normalmente si tú ves una película de terror, por ejemplo, ves Leyenda Urbana, ves Leyenda Urbana, una sesión serie que se basa en Leyendas Urbanas, ves la 2 y vuelve a ser lo mismo, otro sesión en serie que se basa en Leyendas Urbanas con otros personajes, los mismos estereotipos, pero aquí por ejemplo ves la purga en una casa familiar en la primera y ves la segunda purga, la Anarquía, película de las bestias Anarquía y la ves totalmente distinta, personajes nuevos, la calle, una auténtica selva donde puedes ver a tu vecino que intenta matarte con una escopeta porque no le dejaste dinero cuando te lo pidió y lo necesitaba, o sea, es brutal, es como está pensado eso, es brutal y por qué no la purga no iba a tener digamos buenas críticas, tuvo críticas bastante favorables, sobre todo mixtas digamos, porque unos están en contra de que la purga era un poco solamente una casa familiar, que no era mucho de miedo, pero y bueno, en fin, eso, y otros decían pues que era una auténtica idea innovadora en la que yo me pongo con ellos, en la que digamos no es de miedo sino es más de un thriller de una nueva historia en la que debes meterte en la piel de un personaje y cómo sobrevivir a esa purga, que puede ser algo real, porque es que tú ves la película y puede ser algo real, o sea, los padres fundadores de Estados Unidos ahora crean la llamada purga, ala, viva la pepa, digamos que a mí me daría miedo, te da una sensación de terror de decir joder, o sea, yo sobreviviría a esa noche, o sea, yo estaría en mi puta casa asomado por la ventana viendo cómo se tirotean o se acuchillan pibes con máscaras que es que dan miedo verles, ¿no? y encima te salen ahí hola, por la ventana ahí que te van a matar, es impresionante ese estilo, ¿no? Claro, la purga es por eso, se queda poca cosa, la purga aún no se queda como el medio camino de ser algo grande, ¿no? algo poderoso, digamos, ¿no? un thriller terror, un thriller futurista, una distopía, necesitaban más, ¿no? necesitaban más, pero fijaos en lo que os he estado diciendo, 3 millones y recauda 90 millones, funciona, funciona, ¿y cuál es la misión de Hollywood? Sacar de una saga, hacer una saga o sacar una película mazo de rentable, pesadilla en el mestrid, viernes 13, viernes 13 tiene como 10 películas, 11, 12 películas, estamos locos, o sea, de una cosa, de una película de serie B que fue pesadilla en el mestrid, digo, sí, también viernes 13, sacar algo maravilloso que es 12 secuelas que todas dan dinero y que ha hecho que Jason o Freddy Krueger se conviertan en unos iconos de la historia del terror en el cine, y James de Monaco, no estoy comparando viernes 13 ni pesadilla en el mestrid con la purga, pero James de Monaco ha conseguido coger un pedacito de toda esa leyenda de crear una saga y hacerla muy rentable porque la película siguiente hizo más dinero que la primera, o sea, brutal, o sea, es que no hay sentido, a mí me emociona ver que hay películas que, y películas en el cine que todavía funcionan, ha sido un año maravilloso para el terror, sobre todo por, por ejemplo, la segunda de la purga con, por ejemplo, la de Expediente Warren, que eso fue un bombazo también, o sea, ha sido un año de películas de terror impresionantes, ahora tenemos aquí el 2015 Babadook, impresionante, digamos que yo a Ethan Hawke ya le veo demasiado mayor, pero en esta película lo hace muy bien, no sé por qué vio a los personajes como muy, una familia muy pasiva, muy seria, en plan de, hola hijos, ¿qué tal habéis comido? ¿os ha ido bien en la escuela? Cosas así, en plan de, de acuerdo, me toca a mí, pues hoy he cenado con el Sokin y me he ido, tienes que hacer los deberes, vamos a ver la purga anual, ¿sabes? es como, a lo mejor es porque se sienten raros, porque es un día en el que, la purga, o sea, lo que está a punto de pasar es la hostia, no puedo ni dormir por la noche, pero me encanta ver como en ese momento hay una escena muy buena en la que están ahí el novio con la chica y se asoman al balcón y ven por la mañana a su vecino afilando un cacho machete en plan para la noche y dices, joder, 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 chaval, impresionante, o sea, yo veo a mi vecino haciendo eso y es brutal, son cosas que las que la gente no está acostumbrada a ver, estamos acostumbrados a ver espíritus, a ver fantasmas, a ver ouijas, a ver, Annabelle, a ver, expediente Warren, pero, ver a tu vecino afilando un hacha porque por la noche va a matar a gente, o sea, es la hostia, está pensado genialmente, yo no sé el director que estaría pensando para hacer esta película pero lo abordó y ya se ha ganado un pequeño hueco y los digo de verdad en la historia del cine por haber hecho la purga y la anarquía y parece que estoy exagerando pero yo creo que puede ser verdad porque ahora mismo están preparando la tercera, la tercera, la secuela se estrenará en 2016 por motivos no se ha podido estrenar en 2015 pero se va a estrenar en 2016 y no os quepa duda de que seguirá siendo un récord de que seguirá teniendo mucho dinero porque hay muchos seguidores ya de la purga y de anarquía hay muchos seguidores en los que ponen su confianza en James de Monaco con su guión para hacer una película innovadora y seguir haciendo dinero en fin para mí la purga 1 digamos que me parece peor que la secuela peor por la secuela por eso mismo por por lo de la casa familiar y tal pero ojo me gusta también muchas más cosas de la primera que de la segunda porque la primera gana esa como ese momento de tensión medio terror porque cuando ya es digamos el momento ya el culmen de la película te da terror te da momento de decir hostia tensión con máscaras ahí pibes ahí entrando ya casi por la casa ahí están en el portal en el porche te están mirando por la mirilla y te están apuntando con una escopeta y te saludan ese saludito ahí que hacen con la mano o sea están locos esos tíos son maníacos que a ti te llaman por la puerta de tu casa y tú te cagas vivo igual que le pasa a Ethan Hawke es impresionante digamos que eso es lo bueno de la película que mantiene un poquito ese terror tensión ese thriller más que acción que luego tendrá la segunda parte pero ojo a mí también me gusta mucho la purga digamos que es una película en la que yo le pondría un 6-6 y medio 6-6 y medio sobre 10 porque tiene también pues digamos agujeros de guión durante la primera película no sabemos mucho sobre la purga anual nos explican durante pues eso lo que os he explicado yo al principio lo de 100% de desempleo tal que los padres fundadores de Estados Unidos crearon la purga y tal y que vemos imágenes que me parecen super buenas imágenes impactantes al principio de la película de cámaras de la calle de las tiendas de bancos de no sé qué y vemos ahí un montón de gente matándose entre sí por distintos estados y ciudades de Estados Unidos eso es impresionante y está muy bien hecho el principio digamos que la purga ha tenido ha tenido récord de taquilla por por su forma de de pillar al público digamos que es una película filosófica también en mucho sentido una película crítica como ya he dicho antes el ser humano es un un loco y una bestia por naturaleza o sea tenemos aquí dentro algo que como se nos va la patata y a tomar por saco y lo volamos todo y y nos podemos cargar un tío ¿no? ¿quién no quién no ha pensado alguna vez en pegar a un tío porque es que tiene asco? digamos que Ethan Hawke es la parte frustrada la parte negativa positiva la parte que intenta retener esa furia que lleva dentro esa de no tener necesidad de hacer la purga de estar con su familia como muchas otras ahí en sus casas refugiados y a tomar por saco de quedarse en sus casas viendo una película o viendo la purga por es que eso es lo mejor de todo atención ven la purga por la televisión el gobierno retransmite escenas de la purga por la televisión y empiezan ahí a ver como atropellan con un autobús a tres tíos ahí o sea súper violenta más no poder también pero es eso que se nota como difiere entre lo que es un sádico y como el personaje malo ese rubio que aparece en la película y el personaje de Ethan Hawke es como la parte de no tengo necesidad de hacer la purga y no quiero hacerla en fin incluso él se aprovecha de la purga su trabajo es aprovecharse y que los clientes le compren sistemas de seguridad o sea encima me acuerdo que hay una frase que dice tened bien hijo todo el bien que nos hace la purga aparte de lo del gobierno y tal desempleo porque nos ha jodido tienes una cacho casa que te cagas y encima porque el sistema de seguridad es caro pero bueno en fin es la hostia pero bueno la purga se quedó en el 2013 una película de 86 minutos muy vibrante con una idea innovadora pero no podía quedarse ahí James de Monaco puso rápidamente la maquinaria con el productor de Paranormal Activity y dijo aquí hay que seguir dándole caña voy a hacer que el público ahora voy a intentar satisfacerle un poquito más y así creo señores y señores la película Anarquía la noche de las bestias la purga 2 del año 2014 y dirigida otra vez por James de Monaco bueno la purga 2 es una película que traspasa digamos ya del thriller y del terror a la acción estamos ya en el año 2023 ha pasado un año de los sucesos de la primera película la que Ethan Hawke tal y cual y entonces pues como todo faltan dos horas en la película empieza poniendo que faltan dos horas para la purga anual y me encanta ver como la gente se prepara por las calles la gente se encierra en sus casas se va corriendo de los trabajos cierra los supermercados en plan todo el mundo se dice bueno ponte a salvo nos vemos mañana intenta que no te hagan nada no se que eso me encanta de esta película algo mejorable que ha hecho posible James de Monaco con respecto a la primera película digamos que costó ya tiene un presupuesto mayor tiene un presupuesto de 8 millones de dólares ya en vez de 3 millones digamos que ahora ya no es una casa solo ya es en plena ciudad 8 o 9 millones pues recaudó cuanto queréis vosotros más de 110 millones en todo el mundo una película que ha recaudado más de 100 millones de dólares la primera no recaudó ni 100 y esta recauda más de 100 millones de dólares costando poco un poquito más de la primera película impresionante la secuela como coño ha rescatado al público de la primera y también invitado a ver a más gente esta película que tiene diferente historia aparte de la primera yo me quedo alucinado como la gente la fue a ver y sin o sea yo me acuerdo muchísima gente que la fue a ver anarquía han creado una publicidad y un comercio impresionante sobre la purga digamos que ahora es todo mucho más salvaje en plena calle me encanta ver a los personajes esos malos que los vemos en las portadas de la película como lo tengo ya aquí en el blu-ray o como por ejemplo de las calles esa escena en la que sale un autobús ardiendo el trailer me impacta cuando vi el trailer dije es que esta película quiero verla porque ya he visto la primera y quiero ver la segunda esos dos esa banda que tienen máscaras una que pone God en la máscara del chico otro que tiene la cara pintada de blanco que es que da miedo con la cruz boca abajo da miedo yo me encuentro sustituyos por la calle y me quiero ir a la otra acera porque es que y encima se te quedan mirando en plan de esto es a por este vamos lo que más me impacta de esta película es que los actores ya son diferentes ya incluso teniendo más presupuesto ya son otros actores digamos de otra escala ya no es en plan Ethan Hawke ahora tenemos a Frank Lillo que es digamos que apareció en Breaking Bad y tenemos también a Carmen en el ojo Isaac Libor y Kjell Sánchez entre otros muchos ya no son actores de primera línea como Ethan Hawke ahora tenemos a estos que para mí digamos que sí que es verdad que se nota muchísimo que no tienen una calidad tan buena como otros actores pero a mí no me defraudan tanto no me defraudan tanto y yo creía que Frank Lillo lo iba a hacer peor en este momento Frank Lillo es un bueno la película se basa en tres historias diferentes de personajes tres tramas diferentes en las que todos se van a unir en una por un lado tenemos a Frank Lillo en la que es un sargento en el que mataron a su hijo y él se va a vengar en la purga de esta noche y se va a salir a matar al tío que atropelló a su hijo borracho otra historia de dos chicas en la que digamos que tienen poco dinero son pobres viven en un piso en un barrio muy malo en fin y van a ser una de las intentar ser víctimas de la purga de vamos pero de cabeza ya que son pobres intentan los ricos eliminar a los pobres para que así haya menos desempleo y todo eso y por otro lado tenemos a una pareja de divorciados que se van a divorciar mejor dicho en la que el destino cruel hará que se les pare el coche los de la banda le destruyen el coche el motor o los frenos y se paran en medio de la calle no hay tiempo quedan media hora para que empiece la purga están en medio de la calle y ven a un montón de tíos que se están preparando con machetes y armas a mi eso me parece flipante luego todos se unirán e intentarán sobrevivir como un grupo durante la noche de la purga sobreviviendo matando si es necesario a cuando se despide por su camino para intentar poder vivir hasta el año que viene en eso se basa en esta película de anarquía la purga la purga 2 una película en la que ya vemos muchísimas más acción que en la primera vemos tiroteos a más no poder luchas cuerpo a cuerpo por intentar defenderse algo que veo un poquito mal es un poco el que muchas veces usan sangre artificial se nota bastante sobre todo en el blu ray que tengo se nota muchísimo un poco la sangre artificial eso tira un poco para atrás pero bueno en fin el presupuesto ya podrían haber hecho otra cosa pero bueno en fin digamos también que intentan mejorar la historia ya se sabe por ejemplo los padres fundadores lo que hicieron que había muchísima crisis antes había muchísimas guerras había muchísima crisis por eso se hizo la purga contaminación el mundo se iba Estados Unidos se iba a pique que si dinero no tenían dinero porque estaban mantendose en batallas contra otros países de Asia y tal entonces crearon ya la purga y se ve perfectamente ahí me encanta porque se me parece mucho a la película de los warriors ese intento de supervivencia de una banda callejera contra una ciudad entera que es Los Ángeles en la purga y que intenta sobrevivir a la noche como por ejemplo también yo que sé es que hay muchas películas de ese tipo pero por ejemplo también 2013 Rescate de Los Ángeles o la Rescate de Nueva York también con K. Russell o sea no sé si me entendéis esa idea de supervivencia me gusta mucho y aquí se refleja muy bien en la película digamos que La purga 2 tiene en su mente intentar demostrar más aún que la primera que el ser humano es malo aquí vemos que los ricos compran digamos a los pobres para que traigan a gente los metan en cotos de caza o sea los ricos son unos hijos de puta que te cagas encima lo que más me sorprende como es que da intención y miedo es esa forma en la que los ricos salen riendose y luego al día siguiente tú les verás comprando en un supermercado y son tan normales contigo pero ahí en esa noche te quieren matar ahí matadle o sea brutal y no sé me 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 fastidia mucho porque sinceramente podían haber dado muchísimo más de sí podían haber dado un poquito más de terror en estas calles hay terror a mí no es que hay terror pero hay tensión a mí esos tíos pintados con la cara es que me ponen de los pelos de punta como lo hacen encima hay la cámara lenta y en plan de hola saludando así con los dedos te voy a matar o sea flipante pero podrían haber dado un poquito más de sí en las zonas de terror se podía haber hecho de otra forma pero bueno como yo os he dicho James de Monaco va a hacer la tercera película en la que yo creo que se va a basar según tengo entendido en la historia del inicio de la purga la primera purga en la que había crisis y tal y se hizo la primera purga entonces vamos a ver el origen como los padres fundadores tal y cual y eso parece muy interesante ya os digo la saga va a seguir siendo rentable y va a tener muchísimas más películas o cortos o lo que sea en fin bueno sinceramente me gustan muchísimo las dos pero yo pondría más es que es difícil porque una va la acción otra va el terror otra a mi me gusta mucho el terror pero también me gusta mucho la acción yo creo que debería haber una una combinación entre ambas pero es un poco difícil porque no lo hay y es como otra trama distinta digamos que también hay terror por supuesto y también es una secuela muy buena de su antecesora ya os lo he dicho una película que hace más de 100 millones de dólares de verdad os parece mala o sea a ver tendrá sus cosas como todas las películas yo no voy a decir que sea buena ni más yo solamente os digo lo que es la idea en sí y lo que está repercutiendo ahora mismo en el cine nadie se había imaginado hacer una película así en la que una noche al año podrías matar a gente es que es impensable entonces digamos que es una buena idea y es un momento en el que digamos que la purga y anarquía han dado bastante de sí para lo que han sido porque la purga para mi es una película de serie B totalmente no tiene mucho misterio es como una película en plan los extraños o cosas así enmascarados que se intentan meter en la casa intentar matar a los tíos porque en fin sabes yo compararía por ejemplo la que os he dicho los extraños con la purga 1 y los warios o rescate en nueva york con la purga 2 entonces fijaos fijaos bien los extraños terror y rescate en nueva york es acción entonces me entendéis como se puede intercalar eso digamos que también en la 2 se empiezan a mostrar más cosas como que hay defensores anti de la purga asociaciones que intentan luchar contra la purga que van a contraatacar hombres armados otros que son un ejército en plan de que el gobierno intenta porque dicen hay una escena en la que dicen que los ciudadanos no matan suficiente y entonces el gobierno se ve obligado a crear como un mini ejército para matar a todos los pobres que hay en la ciudad y así pues que sea muchísimo mejor el desempleo el que haya menos vagabundos en tal o sea fijaos fijaos la crítica a los Estados Unidos lo que hace eso trata a los pobres fatal y casi todos los pobres son negros también he pensado yo eso digo hostia puta casi todos los pobres son negros yo me quedo flipado pero bueno son cosas hombre también hay blancos eso es verdad ahora que los estoy pensando también hay muchos blancos pero joder latinos me entendéis no o sea impresionante eso también el uso mucho de las motos de la cámara lenta de muchos disparos hacen de anarquía una película de thriller de acción muy buena muy recomendable para pasar el rato y que y que te hará pasar un rato divertido en 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 la butaca donde sea yo esta película la pongo un 7 un 7 y medio o sea te la puse un 6 un 6 y medio te la pongo un 7 o 7 y medio porque creo que ha superado bastante el original ha sabido quitar fallos que tenía la primera y tiene todavía mucho que demostrar James de Mónaco y vamos a seguir dándole una nueva oportunidad en la tercera película anarquía es muy buena la purga también es muy buena pero para mí yo creo que anarquía es mejor por lo que os acabo de decir bueno esto ha sido todo por estas dos películas espero que os haya gustado mucho muchísimas gracias por todos los vídeos que y todos los comentarios que me dejáis ya he visto que os gusta la de Corazones de Acero la de Entrevista con el Vampiro la de Banderas de Nuestros Padres en fin muchísimas gracias por todo gracias por seguir viendo y escuchando mi voz de verdad es que es un privilegio poder oír poder saber que me escucháis y por favor comentarios negativos sí pero siempre con respeto siempre pensando tu opinión y sin faltar a nadie eso es lo único que pido y muchísimas gracias de verdad la purga 1 y anarquía la noche de las bestias la purga 2 muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo hasta luego adiós